En esta lección vamos a llevar a cabo la implementación del patrón Flyweight en C Sharp. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y en esta lección vamos a llevar a cabo la implementación del patrón de Flyweight. Y bueno, pues vamos a tomar un poco del ejemplo que di en la lección teórica, la lección anterior, y vamos a suponer que nosotros tenemos diferentes recetas, las cuales pueden estar en diferentes colecciones o en diferentes categorías. Por ejemplo, nosotros tenemos la receta de la hamburguesa y la receta de la hamburguesa puede estar en la sección de comida americana, o puede estar en la sección de carnes o en la sección de comida rápida. Entonces, esas recetas pueden encontrarse en diferentes secciones, en diferentes colecciones. Si nosotros no usábamos el patrón de Flyweight y tuviéramos que tener una copia de cada uno de estos objetos receta para cada una de las colecciones, bueno, pues tendríamos que utilizar 21 objetos. Sin embargo, si hacemos uso de Flyweight, pues solamente vamos a estar utilizando 8 objetos que van a ser compartidos entre las diferentes colecciones. Entonces, vamos a recrear esto que yo tengo acá en esta especie de tabla, donde para la colección americana vamos a tener hamburguesa, y también vamos a tener Wisconsin Cheese, para italiana vamos a tener minestrone, antipasto, pizza, para mexicana tacos al pastor, coditos, nopales, para la rápida hamburguesa, tacos al pastor y pizza, para la sección de carnes, hamburguesas, tacos al pastor y, bueno, ya hamburguesa ya está, para la sección de sopas vamos a tener minestrone, coditos, para la sección de ensaladas vamos a tener Wisconsin Cheese, antipasto y nopales. Entonces, esto lo vamos a recrear haciendo uso del patrón de Flyweight. Entonces, por favor, creen un nuevo proyecto, yo lo he llamado Flyweight 05, y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear la interfaz. Entonces, por favor, adicionen una interfaz. La interfaz que nosotros estamos creando es la interfaz y Flyweight, interfaz Flyweight. Ok, esta interfaz de Flyweight va a ser implementada por cualquier clase que vaya a crear objetos de tipo Flyweight, estos objetos que van a ser compartidos. Y bueno, en este caso, en esta interfaz, yo he decidido que tengamos cuatro métodos, cuatro comportamientos que van a ser colocar nombre, calcular costo, mostrar y obtener nombre. ¿Esto para qué? Para que podamos nosotros probar tanto el estado intrínseco como el estado extrínseco del objeto. Ok, entonces ya tenemos nuestra interfaz con aquellos métodos, aquellas operaciones que van a ser necesarias. ¿Qué les parece si ahora creamos una clase y de esta clase vamos a poder tener los diferentes objetos Flyweight? En mi ejemplo, bueno, pues vamos a tener recetas. Entonces voy a crear una clase receta que implementa a esta interfaz. Pero ustedes podrían tener más de una clase que implemente a esta interfaz, dependiendo realmente de lo que sea que vayan a necesitar. Por favor, adicionen una nueva clase, va a ser la clase CRZ. Aquí la tenemos. Entonces tenemos nuestra clase CRZ que está implementando a la interfaz Flyweight. Dentro de esta clase vamos a tener nombre, costo y venta. Bueno, nombre nosotros lo vamos a utilizar para mostrar la parte del estado intrínseco. Y vamos a tener aquí un valor que vamos a calcular en tiempo de ejecución, que es venta. Este lo vamos a utilizar para representar el estado extrínseco. Muy bien, entonces nosotros también vamos a tener nuestra variable costo, que nos va a estar apoyando para la parte de calcular el valor de venta. Tenemos nuestro método de colocar nombre, recibimos como parámetro el nombre que le queremos colocar a la receta, y lo ponemos adentro de nombre. Luego tenemos la parte de calcular costo. Desde luego, esto yo me lo inventé para tener algo computable, algo que nos sirviera para demostrar la parte extrínseca. Ustedes pueden hacer el cálculo de costo como lo deseen. Y bueno, pues simplemente lo que hice es una sumatoria del código ASCII de cada una de las letras adentro del nombre, y luego lo multipliqué por 1.3. Pero bueno, ya desde luego ustedes ya tendrán formas correctas y serias de llevar a cabo el cálculo del costo. Nada más era para tener algo que se hiciera, algo que se calculara, y demostráramos de esta manera un estado extrínseco. Tenemos mostrar, mostrar me va a ser un write line, en el cual ponemos tal nombre, cuesta, tanto, venta. Tenemos obten nombre, que nos está regresando el nombre de la receta. Entonces pueden ver que la clase es muy sencilla, pero bueno, nos va a servir para poder demostrar este patrón. Bueno, si ya tenemos la interfaz, y ya tenemos como tal el flyweight concreto, que en este caso va a ser la receta, pues lo siguiente que tenemos que llevar a cabo es la parte de la fábrica, el flyweight factory, para que se encargue de administrar a los flyweights. Por favor creen entonces una nueva clase, que es la clase C, flyweight factory. Lo primero que vamos a encontrar es una colección adentro de la cual vamos a guardar los flyweights, es decir, los objetos creados de aquellas clases que implementan a la interfaz de eFlyweight. Bueno, yo he elegido una lista, pero ustedes pueden seleccionar cualquier otro tipo de colección. Podría haber sido un diccionario, podría haber sido un arreglo, lo que hiciera falta. Ok, entonces aquí lo tenemos, su nombre es flyweights, va a ser una lista que va a guardar objetos que implementen a eFlyweight. Ok, tengo aquí una variable que me va a apoyar, que es la variable conteo de tipo entero, y desde luego, bueno, ya tenemos acá su propiedad. Posteriormente que tenemos, tenemos aquí una implementación que es el método adicional, cual me sirve para adicionar una nueva receta. Entonces, paso el nombre de la nueva receta, y vamos a verificar si existe. Si ya existe, no vamos a crear una nueva instancia, y si no existe, creamos una nueva instancia, y la adicionamos a nuestra lista de flyweights. Este método que yo estoy utilizando para saber si existe o no, es muy sencillo, es únicamente a manera de ejemplo, pero ustedes pueden utilizar algún otro mecanismo más complejo o más avanzado para detectar si ya existe ese objeto o no. Yo únicamente me estoy basando en el nombre, y eso es lo que hago para poder saber si existe o no existe. Entonces, bueno, tengo aquí un bool, que se llama existe, que lo inicializo con false, y luego recorro todos los flyweights que se encuentran adentro de mi lista. Si alguno de ellos tiene el nombre, pues entonces le pongo a existe el valor de true, para indicar que ese objeto ya existe. Si ninguno de ellos hubiera tenido el nombre, bueno, pues existe sale del forEach conservando su valor de false. Ahora, si existe es igual a true, que es lo que tenemos acá, pues hacemos una impresión con un mensaje que dice el objeto ya existe, no se ha adicionado, y hago un retorno de menos uno como código, para indicar que hubo ahí algún problema. Entonces el menos uno es mi código, que indica que adiciona, no pudo llevar a cabo la adición. Ahora, si existe tu vida el valor de false, llevamos a cabo la parte del else. Entonces, creo una nueva receta, a la receta le coloco el nombre correspondiente, y adiciono la receta a mi lista de flyweights. Actualizo mi variable de conteo, esta me va a servir para saber cuántos objetos nosotros tenemos en esa lista, y regreso conteo menos uno, para indicar el índice del objeto que nosotros acabamos de adicionar a la lista. Muy bien, con esto termina, entonces nuestro método de adiciona. Para facilitarnos las cosas, estoy creando un indexer. Recuerden que el tema de indexers, los vimos en el curso de C Sharp, entonces, si ustedes no saben lo que es un indexer, o cómo se utiliza, les recomiendo que lo busquen en el canal, hay una lección específica para el uso de indexers. Perfecto, entonces estamos haciendo uso de un indexer, ¿Para qué? Para facilitarnos la sintaxis desde el lado del cliente, y que podamos acceder fácilmente a los contenidos de nuestra lista, de nuestra lista de flyweights, utilizando una sintaxis similar a la que tienen los arreglos. Muy bien, ya tenemos entonces nuestra interfaz, ya tenemos la clase receta, y ya tenemos también el flyweights factory. Pues ahora vamos a program, para colocar en main, toda la lógica principal. Muy bien, estamos en program. Aquí está main, vamos a crear lo siguiente. Bueno, tengo aquí una variable i, que me va a estar apoyando. ¿Y qué hacemos? Estoy creando una serie de listas. Aquí están. ¿Y estas listas para qué me van a servir? Pues me van a servir para tener a los diferentes flyweights. De hecho, todo esto que nosotros tenemos acá, es lo que llamamos el unshare state. Es decir, son las listas que contienen a los flyweights, como las clasificaciones, en las cuales vamos a ir teniendo los flyweights. Entonces tengo una lista para comida americana, otra para italiana, otra para mexicana, otra para carnes, otra para sopas, otra para ensaladas, y otra para comida rápida. A continuación, creo una instancia del flyweight factory, aquí está, le estoy llamando flywf, para no escribir tanto. Y bueno, pues vamos entonces a empezar a adicionar nuestras recetas a las diferentes listas. Y le vamos a decir al flyweight factory, adicioname hamburguesa. Y flyweight factory, me regresa el índice de la hamburguesa, el cual yo estoy adicionando en americana, en carnes y en rápida. ¿Por qué? Porque la hamburguesa pertenece a esas clasificaciones. Si notan, en este ejemplo, yo estoy haciendo uso del índice, pero bueno, también podrían haber guardado una referencia directamente al objeto flyweight. Esa implementación ya depende de lo que ustedes necesiten o deseen hacer. Vamos a continuar adicionando las diferentes recetas. Tenemos wisconsin cheese, que se va para americana, y para ensaladas. Minestrone se va para italiana y sopas. Antipasto se va para italiana con ensaladas. Tacos al pastor se va para mexicana, carnes y rápida. Luego tenemos coditos, que se va para mexicana y sopas. Nopales, que se va para mexicana y ensaladas. Pizza, que se va para italiana y rápida. Perfecto. Entonces nosotros ya tenemos adicionados nuestros objetos de tipo flyweight en las diferentes colecciones. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Que solamente estamos teniendo una instancia y esa instancia queda referenciada de alguna manera, ya sea vía el índice, como lo estoy colocando acá, o podría ser vía una variable de referencia. Y bueno, de esa manera no tenemos que estar repitiendo objetos y objetos y objetos, y solamente tenemos un objeto que puede pertenecer a diferentes colecciones. Bueno, vamos a llevar un proceso, y en este proceso vamos a aprovechar tanto el estado intrínseco como el estado extrínseco. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un for each para recorrer una de las listas. En este caso, yo elegí la de comida rápida. Entonces, bueno, vamos a ir seleccionando cada uno de los elementos que se encuentran adentro de la lista de comida rápida. Lo hacemos acá. Eso lo obtenemos en nuestra variable temporal de receta. Y luego hago receta calcular costo. Receta calcular costo, entonces, ¿qué me está haciendo? Me está haciendo la parte de obtener el estado extrínseco. Ese estado que no se encuentra de manera natural adentro del objeto, sino que se obtiene gracias a un cálculo. Entonces, bueno, lo hacemos con calcular costo. Y mostrar, me va a mostrar que el valor calculado, el de venta, pero también me va a mostrar el nombre. Y el nombre es el estado intrínseco, el estado que se está compartiendo entre todos los demás objetos que nosotros tengamos. Entonces, llevamos a cabo este for each, aquí estas rayitas para indicar que ya finalizó y vamos a ejecutar. Vamos a ver qué es lo que nos produce esta ejecución. Y la ejecución de comida rápida me dice hamburguesa cuesta tanto, tacos al pastor cuesta tanto, pizza cuesta tanto. Muy bien. pues, podemos hacer algo similar también con la parte de la comida americana. Nada más que en este caso no voy a llevar a cabo la parte de calcular costo. Entonces, no vamos a trabajar con el estado extrínseco como tal. Simplemente, en mostrar me van a aparecer como celos, no se van a calcular y únicamente mostrar me va a poner el nombre que es el estado intrínseco seguido de un cero ya que no hemos tenido ningún cálculo de costo. Bien. Ejecuto nuevamente para que podamos comparar. Aquí tenemos lo de comida rápida y aquí está lo de comida americana que dice hamburguesa cuesta 1482 y Wisconsin cheese cuesta cero. Ahora, se van a preguntar ¿por qué hamburguesa me puso 1482 y no cero? Ah, porque recuerden que ese objeto de la receta hamburguesa existe tanto en comida rápida como en comida americana. Por lo tanto, como existe en ambos y en comida rápida ya fue calculado su valor de venta, pues, me aparece ese valor de venta calculado cuando llevo la ejecución en la parte de comida americana. Perfecto, vamos a seguir experimentando con esto. Vamos a ver qué es lo que sucede si yo intento adicionar un elemento ya existente. Digamos pizza, pizza ya existe, ya lo colocamos arriba, le dijimos al factory que nos creara una pizza, vamos a ver qué pasa si intentamos crear otra pizza. Entonces, ejecutamos y me dice el objeto ya existe, no se ha adicionado. bien, pues, vamos a seguir trabajando con esto y ahora vamos a mostrar la parte de las ensaladas. Ensaladas va a llevar calcular costo y mostrar compilo nuevamente, ahí lo tenemos, tenemos nuestra parte de las ensaladas, Wisconsin Cheese cuesta 2093, antipasto cuesta 1231.1 y nopales cuesta 938.6 y bueno, pues, podemos seguir bajo lo mismo pero ya sería muy repetitivo, creo que ya entendieron perfectamente el concepto de esto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es simplemente mostrar todas las recetas que se encuentran adentro del factory. Bien, vamos a ejecutar y aquí están hamburguesa cuesta 1482, Wisconsin Cheese 2093, minestrone cero, antipasto 1231.1, tacos al pastor 1872, codito cero, nopales 938.6, pizza 638.8 y aquí están todas las recetas y vean que no tenemos recetas repetidas aunque las recetas puedan existir en diferentes lugares como sucedió con la parte de la hamburguesa y tenemos algunas que todavía tienen cero, ¿por qué? Pues porque no hemos llevado a cabo el cálculo del estado extrínseco de esas en particular, de esa colección en particular, todavía no le hemos llevado a cabo eso. Y bueno, pues con esto entonces finalizamos la implementación del patrón de Flyweight, espero que les haya resultado útil y que bueno, ustedes lo puedan aplicar en sus diferentes programas y les ayude a reducir la cantidad de objetos que van a tener, evitar tener repeticiones y mejorar el uso de su memoria. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias!